Las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba se declaran en emergencia por la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Como movimientos sociales del pueblo boliviano estamos de pie, estamos en estado de emergencia. Los cocaleros del trópico cochabambino que son parte de los movimientos sociales se encuentran preocupados por un aparente golpe de estado al gobierno del presidente Evo Morales. Este sector pide que se esclarezca la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Denunciamos desde Santa Cruz de la Sierra que en Bolivia están intentando digitar un golpe suave, un golpe de estado, una traición política al país. Por eso los movimientos sociales no nos quedaremos brazos cruzados. También pedimos cárcel, detención inmediata para estos asesinos delincuentes que han asesinado no solo a nuestro viceministro, sino han ofrendado la vida de dos mineros cooperativistas. El máximo representante de este sector asegura que en este momento se encuentran prestos a tomar cualquier medida en defensa del gobierno nacional. El trópico de Cuchabamba como soldados azules de este proceso de cambio están de pie ahorita sobre las carreteras inmediatamente para movilizarse en todo el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!